Esta mujer con las palabras mayores, vea, pues no le haya dicho nada, usted me puede costar un pie. Ahora, a mí me encanta Juan Ramón, Juanito, ay, mire. Ahí vamos, vamos, suéltalo. A mí me gusta siempre eso, porque... No, sí te cuento lo que le pasó a Juan. No, lo que pasó es, Rubén, yo tengo una amiga que dice, dígame. Oye, Juan, el pobrecito, está toreando ahí adelante, el toro aquel que está allá en el parque, y agarra su toro, ahí está, es frente a los chifles, bravo aquel, yo la fija de aquella, ahí está Juan, ahí adelante su toro, no le ha puesto la mano, no? Y yo que lo veo, me voy a ir para el sitio, y yo, wow, qué chico, wow! Estamos en España, ya vamos a los toros en la calle. El hombre guapo ese, el hombre guapo. No, lo que pasa es, yo veo que el sobri está bien sobri, porque el sobri le está dando consejo a la...